El ministro Mamarelli, yo creo que, y lo grafico, que es un elefante en un bazar haciendo política, es decir, cada paso que da rompe algo. Nos tiene desde entrada con su declaración, menospreciando a todos los ministros que estaban en ese momento en el gabinete. Viene luego a hablar de la revolución ciudadana, que yo a un colega tuyo hoy le planteaba, yo no recuerdo en el 2015 la campaña, Das Neve como candidato a gobernador, Arcioni como candidato a vice, y yo como candidato a intendente a hablar de revolución ciudadana. Esa revolución ciudadana aparece a partir de que él es ministro coordinador. Y después se sigue con el tema minero, y lo pongo en mi renuncia, Arcioni dice que va a seguir el legado de Das Neves, y arregló en seguido, cuando asume el ministro de Hidro y Carburo, lo primero que hace es anunciar que hay que hacer en Chubó la megaminería. Yo digo, y lo grafico otra vez, esto es lo que hacen los teros. Gritan por un lado y ponen los huevos por otro. Es cierto que Arcioni está hace tres años y medio en política, eso es cierto, y como en todos los órdenes de la vida, la experiencia te sirve. Pero sin embargo él es el gobernador. No puede ser que el gobernador diga una cosa, el ministro coordinador diga otra, y se termina haciendo lo que dice el ministro coordinador. Una cuestión local. El delegado de lotería sale a pedirle la renuncia al ministro de infraestructura. Y todo es normal, eso es falta de conducción política. Si hay algo para plantear, el que le tiene que pedir la renuncia a sus ministros es el gobernador, no un delegado de lotería. Yo no puedo admitir que el gobernador sea el ministro coordinador. El que decide, y eso se lo tiene que dar cuenta, porque él ya lleva tres años y medio como vicegobernador, perdón, dos años y medio como gobernador, y como vicegobernador, que el que manda y el que toma las decisiones es él. Me hace acordar las políticas de Menem en esto. Los dichos de Arcioni, perdón, de Arcioni, a lo mejor está detrás también, pero de Mamarelli, los dichos de Menem, dicen cualquier cosa, que el señor Mamarelli deje de hacer declaraciones y que paguen en tiempo y forma a los empleados. Eso es lo que tienen que hacer. Y que no me vengan a decir que hasta hace poquito nos endeudamos con las letras, porque hasta hace poquito se pagaban los sueldos. E inclusive siendo Arcioni gobernador, ahora parece que desde octubre hasta el mes pasado que se empezó a pagar escalonado, no era Arcioni gobernador. Y a su vez yo hago una contrapropuesta, porque hoy me decían, ¿y cómo haces? En Chubut hay recursos, hay recursos petroleros, y hay recursos, la firma LOAR se convirtió, exporta más que Pan American Energy. Ellos se llevan la riqueza de nuestra provincia, que es nuestra, y eso es lo que hay que, yo creo que esa riqueza es de los chubutenses, de los ciudadanos y las personas que viven en Chubut. Podemos ahí apuntar y que hagan un esfuerzo y que pongan el dinero que hace falta para adecuar la economía y las finanzas de la provincia.